Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Destiny Adventure que como vemos de momento solamente se encuentra en coreano vamos a empezar eligiendo el servidor, también solamente tenemos una disponibilidad con lo cual seleccionamos y ahí comenzamos parece que tenemos tres tipos de personaje, cuatro ahí vamos para elegir una asesina un pistolero un guerrero y una maga voy a coger al pistolero introducimos por aquí nuestro nombrecillo de personaje y marcamos para comenzar no sé si le ha gustado el nombre, parece que no vamos a reducir caracteres a ver si me deja solo con estos ahora parece que sí bien, ahí estamos entrando cerramos anuncios aquí vemos las misiones vemos que es un RPG y al cliquear sobre la misión ya se mueve automáticamente le cuesta un porquillo cargar las cosas también es lógico, el servidor está en Corea en ver si vemos como nos van a dar ahí una pistolita para retaque 281 nivel 2, VIP 0, 627 de vida a ver que me das ahí si me dejas claro tú sigue completándolo todo ahí nos dan la pistolita, ya vemos que de momento solamente tenemos dos disparos normales no tenemos ningún tipo de habilidad seguimos completando y ahí nos dan ya la primera habilidad ahí la ha usado el amigo que usa el rayito hacia adelante ya vemos como podemos jugar modo automático o modo manual yo en principio lo más tal ahora que estamos comenzando es dejarlo modo automático más adelante para el PvP y demás ya nos metiremos en temas de manual vamos a ver lo que tenemos por aquí para la primera recarga no nos interesa seguimos a recolectar ahora a nivel 42 parece ser que nos dan esta monturilla y lo que no sé es que esto que tenemos por aquí también para recargar seguramente vamos a darle aquí correcto y vemos como no son recompensas por recargar pues nada continuamos eso es completado ya estamos a nivel 13 vemos como el nivel se sube muy rápido y las misiones ideas de momento también se están completando rápidamente nueva habilidad desbloqueada eso es lo que no sé es porque no ha cogido el objeto que se ha dejado allá atrás si me dejas moverme de hecho ni siquiera me deja moverme en manual no sé si luego lo recogería automáticamente puede ser igual le gustó al principio pero parece que no le gusta mucho que usemos el modo manual quiere que lo dejamos automático vamos entregando nivel 18 ya poco falta para llegar a nivel 20 si vamos aquí seguramente vemos ahí como entramos al personaje equipamiento prácticamente no le tenemos aquí nada puesto vemos ahí nuestro inventario tenemos la letrilla esa que creo que fue lo que nos dropeó ahí vemos las habilidades que de momento creo que nos pueden mejorar y otro tipo aquí que tampoco nos deja mejorar de momento vale pues así ya que es todo rápido nivel 20 vale subes al glifo saltamos el piecillo y tú sigue por ahí eliminar a dos ya vemos que no tarda nada y otro nivelcillo oh tres niveles del tirón eso esto sigue ahí paseando 26 en breve ya llegamos al 40 este paso ya vemos que todos los nombres que nos hemos encontrado por el momento todos coreanos vale otra habilidad más personaje dice que veníamos a las habilidades y ya nos deja ir upgradeándolas ahí estamos todo al tope y para atrás esto menos altas nivel 27 vida por 20 imagino que podrá con él sin problemas aquí no sé que me quieren que podemos mejorar esta habilidad y ya nos quedamos sin materiales para mejorar nada en 30 segundos también nos dan aquí un regalito eso es nivel 30 31 y nuevas opciones para upgradear el equipamiento bien ahí vemos los materiales que nos piden vamos a centrarse en mejora solamente la pistolita para que haga más daño más tres listos y a proseguir esto me lo cierras no se me lo ha reclamado al final cogemelo eso es y en 10 minutos nos dan otro más bien vamos a ir completándolo todo que nivel vamos ya 34 por aquí abajo otra de las habilidades pues nada mejora esto aparte ahora tenemos 6800 lo voy a dar para upgradearlo aquí a todo el tope ahí está de momento es lo que hay nivel 42 36 solamente nos faltan 6 niveles para desbloquear la monturilla a ver ahora conmigo ahí vale se alejó demasiado otro dopreo por ahí vale si lo coge vemos como si lo recoge lo que pasa es que tarda un poquito oh ya estamos al 42 ya hemos desbloqueado aquí la montura y la montura parece que se encuentra en el equipamiento este en el trajecillo un icono un poco raro para la montura aparte la podemos mejorar no me dejan mejorarla dice que salgamos ni que nos subamos a ella también aquí tenemos para seguir mejorando aquí el arma más 5 hasta llego si aquí nos muestra lo de antes para realizar la recarga y por aquí tenemos esto pendiente uno y otro y eso es un poquito mejor y a seguir por aquí a ver que nos dan primera dungeón vemos ahí los posibles dropeos a ver que tal va la cosa aparte de un poquito la guiada vemos ahí equipamiento no nos ha salido para equiparlo no sé si es quien nos va a salir para equiparlo al completar la dungeón o que directamente ese equipamiento es peor que el que tenemos a ver tú prosigue por aquí ya vemos como todo automático aparte puede sobrar vemos ahí nuestra vida bolsecillo por 80 no pasa nada vemos ahí 66 52 40 y ahora nosotros prácticamente ni nos mueve y esto se ha acabado a ver si por lo menos equipamiento útil una espada para este personaje no creo que le sirva úsame esto y no sale nada yo creo que el equipamiento que nos dijeron antes es peor que el que tenemos hay quien no nos indique nada nueva opción también imagino que se ha de recargar sí y bueno en principio nada más nos vemos chavales